Bueno, bienvenidos a este nuevo video, parte número 51 de Far Cry 6 Tenemos que reponernos un poco luego de la lucha Así que vamos a ir a hablar con Lucky Mama que es lo que nos dice, nos aconseja nuestro transmisión, lo que tenemos que Vamos a ver A ver si podemos capturar ese caballito Bueno, ahí tenemos un caballo Y bueno, vamos a ver Vámonos a marcar nuestro destino Lucky Mama No te haré daño Vamos Pasamos frente a la planta de McKay, la cual... Estuvimos atacando, logramos hackear las computadoras Y nos vamos a hablar con Lucky Mama Ahí tenemos... Y acá que vienen... De todos lados... Pero... Somos... Unos simples... Campesinos cabalgando, entre comillas Quietos Vamos El último... El último... El último... Debe estar por acá... Hay un camino... Con calma... Tranquila... 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 Vamos... Vamos... ¡Mamá que está por acá arriba! ¿Cómo subimos acá? Allá arriba Bien, encontramos a Lucky Mama Bueno, todavía no la encontramos Vamos hacia ahí Hay veneno y corrupción hasta donde alcanza la vista Bueno Cuando era niña, el aire olía como el mar Pero después llegaron las empresas extranjeras y contaminaron todo Las expulsamos en el 67 Durante décadas, respiramos el aire puro Luego Spinoza comenzó a vender nuestras industrias Después llegó Anton Y le abrió la puerta a ese Yankee McKay Su operación produce el veneno necesario para el vívido Y esa tubería es una parte vital para ese tratamiento contra el cáncer Lorenzo me mostró las fotografías que tomaste de su investigación ¡Es horrible! Yelena y yo hicimos un plan para paralizar la producción de la droga milagrosa de Castillo Piensa que la planta química principal de ese Yankee es el corazón Y todas estas tuberías son las arterias Corta las arterias y el corazón comenzará a fallar Sigue las tuberías, Danny Si destruyes las subestaciones, provocarás una sobrecarga de presión en la planta Después de eso, Yelena podrá ingresar a sus computadoras Y así pondremos fin a la operación del veneno de McKay Bueno Es una gran misión Y nuestra... Ataque preciso A ver las fotos que tenemos A ver las fotos que tenemos Bien Vamos a tener que seguir las tuberías Y vamos a tener que seguir Estas son las tuberías que nos dicen, ¿no? Estas son las tuberías que nos dicen, ¿no? Danny, busca los paneles de control Con ellos podrás sobrecargar los hilos del veneno O podría destruirlos a balazos Un guerrillero siempre es preciso Si trabajas mal, harás que maten a más Un reheno Un reheno ¡Cierre! Pero Yara nos puede asociarlo sobre ese dulce y espalzabajo. Esa es magia vivido, cariño. Con McKay Globans de tu lado, Yara irá más a Yara. Soy el señor McKay, los conozco. Conozco tu historia. Yara tiene una línea de congas de demonios. Es el piel blanca que ha venido aquí y ha dicho malos negocios de ustedes. ¿No es igual? Soy un millonario por esfuerzo propio. ¡Calabuña! Lo empezamos a regar. Y que el resto del mundo pague por él, al mayor precio. Mi primer proyecto es tomar el este y mejorarlo al máximo. Hacemos el cóctel de químicos más puro que hayan hecho, para que los franqueros te harán hecho. Tenemos que tener otro más. Debería estar ahí arriba. A ver... Para cambiar las cosas en el este, es hora de que usemos lo que tenemos aquí con este mismo... Como subimos ahí arriba. Como subimos ahí arriba. Esto es lo que tenemos que volar. Muy bien. Tania. ¿Te contó el tigre sobre Lobo? Un poco. Dijo que lo mataron en combato. ¿Por qué? Me recuerdas al Lobo. Clara es la política. Pero tú eres el verdadero guerrillero. Como él, el Lobo Solitario. No me gusta preocuparme por los demás. Pierdo tiempo. Pero el Lobo Solitario atrapa a su represa. No le gusta compartir la recompensa. Ten cuidado, Dani. ¿Por qué me cuentas esto? Hola. Hola. ¡Ya estás bien! Bueno, acá limpiamos un par. Se va por acá. Todo lo que yo puedo agarrar, lo agarramos. Vamos a seguir la tubería. Bueno, acá no es tan fácil como en el otro lado, ¿no? ¡Escóndeme! Por ahí creo que tenemos una entrada. Debo tener cuidado. Vamos a bajar por acá. Vamos a bajar por acá. ¡Escóndeme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De nada, ¡corre! ¡Escóndeme! ¡No, ¡pinga! ¡En movimiento! ¡Vamos! 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 ¡Avanzando! ¡Afirmado! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Está muerto! ¡Colpe! ¡Apoyo a él! Sigo con vida. ¡Apoyo a él! ¡Apoyo a él! ¡Apoyo a él! ¡Apoyo a él! Acá tenemos una. ¡Apoyo a él! ¡Aquí fue! ¡Ahora no! No tenemos bala. Vamos al 2. No hay caso con esto. ¡Mierda! Solo falta una, Danny. ¡Recibido! Danny, nunca he contado esto. ¿Qué? El Tigre mató al Lobo. De pinga. En el 67, ellos lideraron el último ataque juntos. Pero Lobo quería a Yara para él. Cuando tomaron esperanza, su plan fue matar a Santos. Lobo habría arruinado todo por lo que luchamos. En lugar de traer la paz, habría iniciado una guerra civil. Era un traidor, Danny. No le dio otra opción al Tigre. No cualquier Yara no puede saber esto. ¿Por qué estás contándome eso? Porque me recuerdas a Lobo. Puede que ahora seas un héroe y que pienses que nunca traicionarás a Yara. Pero una vez en la cima, el poder te cambiará. No me interesa gobernar Yara, Loki. Solo recuerda que no dudaré en jalar el gatillo si debo hacerlo. Así como el Tigre. Él era la verdadera leyenda del 67. El Tigre. Ni jamás se ve. Eso. Así que tenemos que ir para ahí. Esto se pone cada vez más complicado acá. Como apesta este lugar. Hay algún inhibidor acá. Vamos a mirar el mapa. Bueno, la lucha nuestra es ir hasta ahí y romper todo. Compártelo. No te refiero. Más información que está la otra vez. Sin embargo, fue la razón. ¡Vale! Más información que es lo mejor. ¡Por favor, el huir! Al Whiting, el advisors, el arderráneo. Estabamos allí con una magnitud. Un momento en el que salva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a que sobretargaste la presión de la cuenca en la planta, ahora puedo hacer esto! ¿Hacer qué, Yelena? ¡Suscríbete al canal! 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 Ataque preciso, vamos allá, tenemos que volver, a ver como volvemos, por lo menos nos perdieron el rastro, pero tenemos que volver, a ver como volvemos, 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 bueno, le hicimos mierda, todo lo que pudimos. El camión se va pa'lá Loki, ya estoy en la planta Todos están cagados del susto Gracias a ti Ahora los ingenieros intentan reparar Las cuencas de los químicos Encuentra la sala de control, Danny Yelena espera que la conectes a las computadoras Cuando ingresemos Será como un infarto Entendido No me gusta cómo se ve este lugar ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Repito! ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Eviten que esas cuencas se sobrecarguen de nuevo! ¡Y estallan otra vez! ¡Estamos jodidos! Mientras tanto vamos recogiendo munición Controlen la presión Tenemos que subir a este edificio Debe estar en la parte de la computadora Debe estar arriba ¡Guardias alerta! ¡Sabotaje en curso! Debo avanzar con cuidado ¡Controlenlo! ¡Si McKay se entera ¡Estamos muertos! Ya llovió una escalera ¿Cuál es el estado de esas cuencas? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Cuidado con los guerrilleros! ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Repito! ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Eviten que esas cuencas se sobrecarguen de nuevo! ¡Si estallan otra vez! ¡Estamos jodidos! Bueno, vamos arriba Yelena, soy Dani Ya estás conectada Haz lo tuyo Muy bien Acabamos con esta basura ¡Controlen la presión! ¡Guardias alerta! Yelena, ¿podrías acelerar las cosas? ¡Hackear es un arte, Dani! ¡No me apresures! Acá estamos salvo ¡Controlenlo! ¡Si McKay se entera! ¡Estamos muertos! Listo Ahora, las cuencas tienen un interruptor que controla los derrames ¡Accionalos! ¡Y... ¡Bum! Así es Pero pasará cierto tiempo entre la activación de los interruptores y las explosiones Así que asegurarte de que nadie los toque ¡A immunitario! ¡Ja, Ja, Ja! ¡No! Advertencia, se detectaron niveles de presión críticos. Advertencia, se detectaron niveles de presión críticos. Manda pinga esto. Tenemos que... Los tiene... Loco acá. Ya tenemos otro. Muy bien, Danny. Ya casi lo logramos. Faltan tres cuentas más. Música para mis oídos. Oye, señor McKay. ¿Quién carajo está a cargo del deporte? Ya, denme pronto. Necesito saber qué carajo se está pasando. Advertencia, se detectaron niveles de presión críticos. Maldita sea. Cuidado con ese camión. Advertencia. Advertencia, se detectaron niveles de presión críticos. Danny, pronto tendrás compañía. Se acercan los refuerzos. Advertencia. Genial. Advertencia. 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 Necesito una actualización de inmediato. Bueno, y así es como queda la planta luego que hiciéramos todo el trabajo. Junto con los compañeros. Ya no queda nadie. Unión. Que no. Unión. 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 que tenían acá, la planta química de la joya quedó hecha pelota, así que vamos a una nueva misión, nos vemos en el próximo vídeo, espero hayan disfrutado, un like, un me gusta y suscríbanse al canal.